Y aquí las glosas de hoy. Otra vez somos Noticias Fuera. Andorra, público del país, investiga si FCC coimió para construir en Latinoamérica. El contacto era Mauricio Cort, con quien en teoría la empresa hizo un contrato para que él gestionara para conseguir obras aquí, Nicaragua y El Salvador, por 434 millones de euros con 4% de comisión. Mencionan el Chicho Fábrega, la sede del Tribunal Electoral, el acceso del Cauce del Pacífico del Canal y la rehabilitación del Centenario. Todo en el gobierno se dé. Cort habría firmado a través de su sociedad Arados del Plata y habría ganado 17 millones de euros. Él ya fue condenado por el caso Odebrecht, hizo acuerdo de colaboración y ahora tiene impedimento de salida del país. Procuradora, imagino que ya abrió este nuevo caso, ¿no? Y el país también cita a Tacla Durán diciendo que las coimas a los príncipes Martinelli y Linares se canalizaron a través de FCC con operaciones de compensación, un sistema de blanqueo. Cada vez se sabe más y nada que los traen. Pese al fallo de la Corte cambiando de tema, Janibel volvió a prohibirle la entrada a los auditores de la Contraloría a la Asamblea, como si esa fuera su casa. Tienen 59 millones de dólares pendientes por auditar. ¿Hasta cuándo le van a permitir hacer lo que le da la gana? Ese rampante desafío a la autoridad solamente se ve aquí. Varela reglamentó el decreto del SPI para darles escolta también a las esposas e hijos de los expresidentes y eliminó ese privilegio para los exmandatarios condenados. De acuerdo con lo último, aunque haya sido a la medida porque no tienen por qué pagarle escoltas a quien se le pregúe un delito. Pero lo primero, pinta de cuerpo entero la doble moral de los políticos. En el 2014, él eliminó los escoltas para los familiares del otro, pero ahora los incluye nuevamente porque es su familia a los que toca proteger. ¿Por qué? Y dice Alfredo Bayarino que el testigo protegido no ha hecho ninguna vinculación a Martinelli. ¿Él en qué juicio ha estado? No lo oyó decir que él le llevó al reo directamente dos CDs con información de computadoras de la Asamblea. Además, el que hablaba con Martinelli era el jefe de él. Lo otro que dijo es que Martinelli no encuentra su pasaporte italiano, ni sabe si está vencido. Pero van a llamar a la Embajada de Migración para que nosotros no tengamos miedo. Digo, pueden llamar a Dios y seguiremos teniendo miedo. Por cierto, entre los pasaportes que sí entregó está uno diplomático y que está vigente. ¿Cómo por qué él tiene eso? Por cierto, el juez Tejeira, que fue nombrado por Martinelli durante su gobierno y ahora lo juzga, prohibido olvidar, accedió a la petición de la defensa de que los testigos no estuvieran presentes porque oían y podían conversar luego con otros testigos. Balbina tuvo que salir, aunque además de testigo es víctima. ¿Cómo así que las víctimas no pueden estar presentes? Ojo, que así fue que decidieron darle casa por cárcel, sin llamarlos a ellos. Y hoy es la apelación. Los querellantes y la fiscalía van a apelar, entre otros, porque no llamaron a las víctimas, porque los jueces solo pueden acceder a lo que se les pide y dieron más de lo que les pidieron. Por el riesgo de fuga, porque no pusieron Marta de Martinelli, sino Marta Martinelli de Berrocal. No dice su cédula, su rol, ni le consultaron si quería ser garante siquiera. Así que desayune bien el niño, quién sabe después de la audiencia le toque despedirse del perrito otra vez. Y ayer empezó la transición en el Ministerio de Gobierno, lo cual me recuerda que el sistema penitenciario pasará al Ministerio de Seguridad. Y me pregunto si ya el nuevo ministro de Gobierno ha pitado al respecto. Primero porque el tema penitenciario no es un tema todo lo de seguridad. Las cárceles deben rehabilitar. Los policías están preparados para funciones con mucho más represión y uso de fuerza. Y los custodios hacen mucho más que abrir y cerrar candados. Acompañan la rehabilitación. ¿Que no están tan bien formados ni pagados? Sí, pero de ahí a llevarse al sistema completo, no. Además, los casos más graves de violación de derechos humanos en las cárceles han sido de manos de policías. Por ejemplo, cárcel Modelo y Centro de Adolescentes en Tucumán. Y más allá, hay obligaciones internacionales que podrían verse comprometidas porque el Comité contra la Tortura de la ONU hace énfasis en sacar a los policías de las cárceles. De hecho, ya son muy pocos los países de la región que tienen su sistema penitenciario en el Ministerio de Seguridad. Ojalá lo estudien bien porque sería un gran retroceso. Cambiando de tema otra vez, Fábrega dijo que se han encontrado con bastantes botellas en la alcaldía. Denúncielo, alcalde electo. No como Bukele, si no quiere. Pero decir eso a la ligera no procede. Y el domingo, un montón de padres pasarán presos su día aún sin haber sido juzgados. A los que estén en esa situación y lleven detenidos más de un año, pidan como Martinelli su cambio de medida basado en el artículo 12. Y con policía custodiándolos las 24 horas, recuerden. Y hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Tomando en cuenta que aquí solo el 7% de la población dona voluntariamente los saluditos positivos y anticipados le van a todos los que se salgan de su camino este fin unos minutos para salvar otras vidas. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrach y mi cuenta de Twitter. También están en el building de Cableonda en Medcom Go, Spotify y Podcast de Medcom. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!